Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en SpaceMonkeyTV retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal capítulo 10 de Wallstein 2. Todo un... pues eso. Ah, que no ha muerto. ¿No se pone contento? ¡Oh! ¿Qué tiene? Sí, 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 sí. Está pensando. ¿Qué me ha hecho, Jingle? ¿Qué me ha...? El artilugio. Alienígena. Lo sé. Absorto y enfadado. ¿Por qué? Verá, los ingenieros del DAD G-Shoot que lo fabricaron lo llamaron la llave de Dios. Un término que solo un tonto de remate aceptaría en sentido literal. Digámoslo así. Primero, porque no es una llave. Es decir, no veo la llave por ningún lado. Y segundo, y más importante, su propósito real. ¡No sé cuál es su propósito real! Y me tiene muy enfadado. De acuerdo. Pero te traigo juguetitos. ¿No te gustan los juguetitos? O sea, te he traído juguetitos. ¿Cata al Uber Comandant? O sea, unos bracitos ahí. O sea, un poco de armadura. Por lo menos para mí. Bueno, ¿tú sigue con esto? Vale, vale. Vale, vale. Me voy. Me voy. O sea, alto y claro. Que nos interesa. Nos interesa eso de la llave. No le molestemos. A ver. Aquí tenemos... No, aquí no es. Me he equivocado. Y es justo al otro lado. Bueno, pero tampoco dices que te caiga mal. Y no puedo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Qué tal? Podemos pasar algo de tiempo solos, pero estamos tan cerca de Nueva Orleans. Espero que no sea demasiado tarde. A ver. Mantener para inspeccionar. Enigma terminal. Ah, pues sí. Y luego aquí. Habla con Grace. Vale. Eso después. Eso después. Eso después. A ver. Vamos. Nota de Grace sobre la máquina enigma. Blaskovit. Nuestras hermanas han intercambiado el tráfico radiofónico del Uber Comandar Klaus Klinger, uno de los capullos que lideran la presencia del ejército nazi en América. Por lo visto, la general Engel le ha enviado a limpiar su estropicio en el búnker de Manhattan. Matarle a él o cualquier otro Uber Comandar contribuiría a la desestabilización de la ocupación nazi y ayudaría a la revolución. Esta máquina enigma está llena de perfiles de Uber Comandars encriptados. Ya tenemos el paradero del Uber Comandar Klinger, pero intenta usar tus códigos enigma para descifrar dónde están los otros. Si encuentras y matas a un Uber Comandar, trae su cuarta de la muerte para que podamos te echar el capullo de la lista. Grace. Pues tengo aquí todos. Yo creo que todos. No me he dejado ninguno. A ver. Tutorial. Júdame para tutorial. Venga. Intro. Descifrar. No lo pillo. A ver. ¿Qué es lo que tengo que encontrar igual? Ah, vale, vale, vale. Creo que ya lo entiendo. Fallo de encriptado. Un código enigma. Menos un código. Eh, bueno. O sea. ¿Y el tutorial qué? ¿No hay tutorial o qué? O sea, ¿he perdido uno? No puede ser. No puede ser. Klinger, Manhattan, Bunker. Quiero volverlo a intentar. Y si le doy a este, ¿qué me da? Manhattan, Bunker. Y me da una ubicación, ¿no? Eh, no sé si volverle a dar. A ver. Vale, tengo que conseguir eso, ¿no? Dos, dos. Vale. Ahora me voy abajo. Vale. Dale, 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 dale. ¡Ah, mierda! Mierda, mierda, mierda. Ostras, cómo mola esto. Vale. Tengo que ser todavía mucho más rápido. Vamos a darle otra vez. A ver. Cuatro. Seis. Coño, ya le tengo. Ya cuatro y seis. ¿Y qué? Elegir. ¡Ah, hostias! Dos. Vale, tres. Vale, siguiente. Y seis. No. Es hacia el otro lado. ¡Ah! 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 ¡What a God! O sea, esto es súper complicado. Tenemos que volver a darle. Hay que volverlo a hacer. Vale, cuatro. Tres. Vale, tres. Tres. Seis. 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 Joder. Cuatro. Y... Otra vez. Otra vez. ¡Uf! Eh... Chungo. Muy chungo, eh. Tres. Eh... Tres. Ah, lo tenía, lo tenía. Vale, eh... Cuatro. Cuatro lo tengo. Eh... Dos. Lo tengo. Seis. Lo tengo. Tres. ¡What a God! Lo creo desbloqueado. ¡Misterio! ¿Y qué? ¿Me volvís a dar el mapa del metro? ¿O qué? Que me había avanzado más. ¡What a God! O sea, what a God. Esto mola muchísimo. Me encanta. Y vale, ¿y qué? Tengo que dar otro. A ver, tres. Miser, Manhattan, Ático. Venga, hacemos otra. Una más. Vale, tres. Ah. ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¡Ah! ¿Qué no es esa? Que me he ido. ¡Ah! Mierda. La he liado. ¡Ah! La he liado. Me he equivocado. Y estaba justo enfrente. O sea, quería hacer la misma que tenía enfrente. O sea, que no. Vale, a ver. Vamos a volverla a dar. Tres. Ok. Vale. ¿Cómo que no? ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Qué imbécil! ¡Otra vez me he equivocado! ¡Hecho! ¡Ah! Deberían ponerlo más reluciente el objetivo. No sé por qué me voy justo al que tengo enfrente. No. No. Ya lo teníamos más cerca. Bueno, a ver. Eh... Yo creo que esto lo puedo conseguir yo después. Más tranquilamente. Pero es que... ¡Jo! Venga. Un último intento de esto. Vale. Vale, dos Tres Estaba aquí Dos Perfecto No, dos Perfecto, no Vale Cuatro Diamante Y Pirámide Inversa Perfecto Otro que tengo ahí Pillado Genial Me gusta Código sin IMA Dame más, dame más Estas cosas son un vicio No puedo parar luego Vale, vamos a salir Porque yo aquí Con esto tengo un problema Muy serio Tres Nos quedaría Vale, para desbloquearlos Vamos a ver La misión que nos tienen Si hay que desbloquearlo Oye, pues nada Pues lo hacemos Vamos ahí, vamos ahí Vamos a hablar con Grace Vamos a hablar con Grace Vamos a ir a esas cuestiones Grace 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 Shhh Coya cabronazo Si despiertas a Abby Te rompo el cuello Tengo tu informe de Nueva Orleans Lo siento Es que Me ha llevado horas Que se durmiera Vale, vamos a ello En otra noticia En otra noticia La ministra de seguridad pública La general Engel Ha resuelto limpiar las calles De Norteamérica Y cito textualmente De todo elemento criminal y terrorista Cómo me mola, Max En el timón Cinco minutos Hermanos Hermanos y hermanas Durante mucho tiempo He oído rumores Sobre un Muy bien Muy bien Vamos ahí Cómetes a Cookie ¿Qué pasa? Estás experimentando con el brazo Come galleta Está rica la galleta Y su grupo Se esconden en Nueva Orleans Pero el tipo Tiene contactos Con lo que queda De la resistencia De los Estados Unidos Blaskovic Quiero que vayas allí Y le reclutes Para la causa ¿Vale? Aunque No va a ser fácil Los nazis Rodearon Nueva Orleans Con un maldito muro Tiene torres de guardia Fuertemente armadas Y la costa Está plagada de minas Es imposible Que el submarino Las supere Pero ¿Sabes qué? Anda y que les den Porque tenemos otra forma ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Ojo! Lo siento ¿Queríais la embarcación? Sí ¡Cabronazo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Anya! ¡Viebre a que dispararéis! Cergo, si tú os infiltraréis En la torre de seguridad Del perímetro este En el lago Porn Desactivad las minas Del canal de acceso Al lago Porn Chaltrain Luego Dirigiremos esta embarcación Hasta la ciudad Y traeremos a bordo A los que estén vivos ¡No! ¡No! Modo sombra ¡No! 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 ¡Joder! ¡Eso tiene que ser puro dolor! ¡Ahí! ¡Reventando todas las terminaciones nerviosas Del cráneo! ¡Ah! una vez ya que llega lo blandito no duele pero eso tiene que ser muy doloroso quiero uno quiero un plazo con una mano que haga eso vale debería estar prohibido que un juego molase tanto y no controlador de vídeo no tiene suficiente memoria para la gente que no haya visto el resto de series de gameplays que sepáis que es un mentiroso porque va muy bien no mientas no mientas blaskovich necesito que consigas pasar al otro lado del gran muro busca algún tipo de brecha que te pueda permitir acceder al interior pequeños cocodrilos y ya sabemos lo que pasa con los cocodrilos no he visto un solo civil con vida aquí arriba desde que llegamos por otra parte hay nazis de sobra espero que tú hayas tenido más suerte en encontrar supervivientes corto y cierro what a cat o sea what a cat dónde estás cocodrilo bueno no nos acerquemos mucho al agua esto qué es una torre una torre de señal para darle al arma vamos a investigar un poquito si no 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 me deja y romper quiero romperlo no me deja claro por eso habéis puesto ese escaloncito que listo sois bueno y a lo mejor porque tampoco se puede romper esto tampoco no que con eso de nuestra nueva habilidad de la embestida es buenísima es muy buena incluso a los colosos me enfrenté a un coloso ahí en el capítulo anterior cara a cara y lo derribamos pudo más mi poder blaskovic vale pues aquí tenemos una entrada está bien pero yo quiero seguir investigando y por lo que veo aquí tenemos armeo j para ver el oro o un que mono quiero uno y le llamaré lagartito molaría tener una iguana aunque no creo que se llevara muy bien con mi gato vale y por aquí también se puede meter uno vale quiero seguir investigando ya he visto dos entradas que más hay que más tenéis para mí aquí cerramos aquí se cierra con una con un muro con una valla que no podemos avanzar por ahí que pone cautien o no no eches de comida a los animales no eches cosas a los animales a los animales salvajes bueno pues me gusta más la otra entrada no me preguntéis por qué vale y por ahí espera que por ahí también puedo investigar wow habéis no escucháis el suelo que bien hecho está eh hasta cada detalle cada detalle pues yo creo que bueno ya después de las escenas que hemos visto entre el capítulo anterior y este bueno pues eh tengo la sensación de que este juego pues eh no ha llegado más o no ha tenido más repercusión porque no ha pasado al filtro flander porque el juego es una auténtica barbaridad vamos a ver cromo oh bueno pues yo últimamente estoy buscando música para correr así que venga que me salte los derechos de autor de todas formas ¿qué más me da? ya he visto que los primeros capítulos no los está viendo mucha gente es una pena crack clásico así que pues nada derechos de autor para The Shaffer Down que la pena que no va ya para él sino para los de la compañía discográfica aquí son unas pequeñas sanguijuelas vale vámonos ya hemos hecho lo que teníamos que hacer aquí qué juegazo bueno pues nada ya hemos explorado todo esto vamos a la que me ha gustado a mí que es la de las escaleras vamos a la que me ha gustado solo qué poca munición ya está 502 las utilizo muy poco ¿verdad? vamos a utilizarlas quiero las dos iguales ahí va pues el próximo kit de mejora que pillemos para estas ya estamos en el modo sombra a ver tenemos hachas vale mentalízate mentalízate no llevamos granadas no llevas granadas ¿vale? no llevas granadas hay un coloso son todo colosos no me puedo meter por aquí porque tiene pinta de que sí no vale eso está dando la vuelta no pero no me cambies no me cambies de arma ah creo que está arriba vamos por esta parte de abajo a ver parmeo ey bueno estamos a full no creo que me deje a tope ¿ves? no me deja eso aquí tenemos un cargador perfecto a ver dónde tenemos uno por aquí nos podemos meter guay oh oh mierda y he fallado con el hacha la lié uh atacar recarga recarga joder que no ha muerto vale hay un comandante por ahí que nos está fastidiando hay que matarlo tiene que haber otro comandante vamos arráncala no no disparaba no disparaba no a lo mejor era porque me estaban disparando a mí y los impactos no me dejaban que disparara no sé por qué pero no disparaba nada fallo mío es que lo del hacha ese yo no sé qué ha pasado ahí que no mientas controlador no mientas vale ahí tenemos vamos a cargarnos primero al comandante y ya todo esto ahí viene No me ha visto Mierda Otra vez Pilla Ya no está la mierda de comandante No le veo Toma Dame esto Necesito al comandante Nada Nada aquí sí que parece Que vamos a tener que hacer un modo sombra Modo sombra Modos vigilo Hay que encontrarle Que no, mientas Que poco me gusta que me obliguen a hacer el modo sigilo Me mola pero que muy poquito Bueno pues seguirá recto No sé si va a llegar hasta aquí Debería Pues que sí le tengo que estar esperando todo el paseo Vamos a ver por dónde va Ah, da la vuelta ahí Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Dura Mierda, dura Dura nada Dura Fasto 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tardo un montonazo en hacer las ejecuciones, pero... Vale, tenemos un código allí. Vale, luego vamos a por él. Ah, mira, creo que podría haber seguido subiendo. ¿Qué habrá? ¿Un Gercomandan de estos en cada planta? ¿No? ¡Mierda! La lié. Otra vez. ¿Dónde estará el otro Gercomandan, sabes? No disponible, guay. Pues nada, trincherarnos aquí, yo qué sé. Aguantarlos a todos. No, vale, no mola. ¡Eh, creo que le he visto! Vale, le he visto, pero estoy hecho polvo. Transmitiendo alarma. Necesito... No, sigue igual. O sea, que van a seguir viniendo enemigos. O ataca, a ti tengo siete escudos, ¿sabes? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Escudo, escudo, escudo. Genial. No, por debajo, por debajo, ¿qué haces? No, no. No, no, no. No, no, no. What a cat 15 escudos 15 escudos Bueno, lo hemos conseguido Creo, lo hemos conseguido Sí, sí que lo hemos conseguido What a cat, lo hemos conseguido No me lo creo, no me lo creo Muy bien, muy bien Nunca hay que perder la esperanza Mente fría Debería ponerme a mejorar mis armas Eh, sí, eso es una buena idea Mucho siempre, vale, vamos a mejorar las armas Tenemos, eh, armas, armas Armas, la nueva, la granada de mano A ver, ¿dónde está? La nueva pistola La Crunchy, dos mejoras disponibles Le podemos, uh, uh, cohete ¿Qué dices? Cohete, me gusta Culata, cargador de muelle Eh, el, el, lo del cohete me gusta Cohete, sí Quiero esa mejora Y luego, bueno, pues a estas Que hemos dicho ¿Quién le íbamos a meter? A ver, un momento Que no me equivoque Estas son, ¿verdad? Esta es la pesada La tocha Que la tengo ya bastante bien Y a esta no le he metido nada A ver Pistola de clavos Cargador de tambor What a cat Silenciador integral No, cargador de tambor Que no quiero silenciadores Ahí, vale Pues hemos gastado ya Nuestro kit de mejora Perfecto Pues vamos a utilizarlas Vamos a utilizarlas Ahora con el tambor A ver Míralo, ahí la tengo Y la otra también la quiero cambiar Doble X Cámbiamelo dos veces Vale, guay Bueno, pues ahora ya si Me había dejado No, pero me han matado ¿No? Cuando he dicho Nos hemos dejado Un código No, no me han matado Que me van a matar Como he tenido que repetirlo Varias veces Abajo tiene que haber Porque esta era la primera planta Que es donde ha caído Vale Que había calculado más o menos Vale, perfecto Ahora sí A ver Si lo mantenemos Pulsado Lo desmontamos Ah, vale Por eso Por eso no había disparado No era porque me estuvieran dando Los impactos Porque yo creía Que esta iba a ser Una de esas de Que mete tralla Y estilo Escopeta super fuerte Y no es la de láser Y tarra Y claro Si encima te está disparando Un enemigo Así que bien merecido Esos tiros que me llevaban En el pecho Esto Vale Esto era lo que yo quería Para luego ahí Meterle los códigos Que me ha gustado mucho De tener que meter los códigos Bueno pues Creo que Lo que tenemos que hacer ahora Es subir Teníamos una puerta arriba Que ponía no disponible Supongo que porque Tendríamos que coger algo A ver ahora Que ya no tenemos enemigos Que hemos llegado hasta ahí Si está disponible Podemos continuar Bueno También quiero ir más rápido Me voy a dejar este arma Por ejemplo En este pasillo Aquí En un sitio Que pueda reconocer Te dejo aquí Vale Y exploro Ahí tengo un cargador Voy a aprovecharlo Me le metemos Una buena recarga Aquí Vale Cámbiamelo Por esto Ah pues mira Ahí tenemos la puerta Blaskovic Dirígete al viejo edificio Del banco americano Ahí es donde deberían Ocultarse Horton Y su grupo Convéncelos De que se unan A nuestra causa Al banco americano Que vale un dólar Hoy en día Tengo que saltar ¿Verdad? Vale Saltemos Ah Creo que Habría sido Mejor idea Saltar al agua Directamente Me he descojolado Ahí medio cuervo Bueno da igual Vale Vale bueno Pues lo otro Lo echo un poquito A vuestra manera Ahora yo quiero Hacer esto a la vía Mierda Cambia 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 Tarda un huevo En cambiar Me gustan los cohetes Los cohetes parece que no hacen mucho ¿No? Nada Mierda He intentado cambiar el arma de láser Pero no me cambiaba Y ya es tarde Si no vas un poco con las armas Que tienes que coger Estás un poquito vendido Eso no me gusta Blaskovic Dirígete al viejo edificio del banco americano Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo Compéncelos de que se unan a nuestra causa Vale Con la rueda Así que lo puedo cambiar más rápido Un banco americano ¿Qué vale un dólar hoy en día? Vale Vamos a darles bien de caña Mierda Eso no era para ti Vale Vale, no me ha salido Nada bien el plan ¿Qué tengo que hacer otra vez? ¿Modo sigilo? Ay, paso mucho del modo sigilo Sí, es divertido Está entretenido Pero Blaskovic Dirígete al viejo edificio del banco americano Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo Compéncelos de que se unan a nuestra causa Del banco americano ¿Qué vale un dólar hoy en día? Desde aquí le doy, ¿no? Mirale, ahora se esconde ¿Qué? ¿No vas a salir? Pero qué listo que eres Ok Necesito otro tipo de armamento Necesito un armamento Pues Más, más, más Más pesado Todo más pesado A ver Y, por ejemplo Si hago Esto Y ahora cambio Aquí Vale De cerca Y de lejos Tengo 82 Tengo 3 120 Vámonos Vámonos Vale, guay Son un huevo Son un huevo, eh Vale, necesito que me cambies No 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 O bueno, sí Esto me vale Es buena la pistola, eh Hostias Un toque y me matan Creo que ya han caído todos Necesito escudo Necesito escudo Escudo, escudo, escudo Escudo Coge algo de escudo Vale, 4 Recarga No podemos salir así Vale, pilla ¿Qué ha pillado? Granadas Guay Más munición Más munición Escudo Vale, para interiores O sea, este arma no vale Esta no tiene batería O esto Sí, esto para interiores es lo mejor Vale, más botiquines Seleccionable Es que lo quiero Quiero explorar O sea, ahora mismo Sería guay ir Vamos, guay Lo mejor de todo Sería ir Lo más inteligente Ir por el interior De los edificios Y no salir aquí fuera Pero bueno Ya tengo 100 escudos Me lo puedo permitir Por ahí no se va Pero por aquí sí Recarga Mierda Mierda Había olvidado Lo potentes que son Estas armas Silbato Silbato ¿Cómo que silbato? ¿Quién está con el silbato? Avisando Vale, vamos a cambiar Porque ahora Para esto no son buenas Pero esta sí Cambia Perfecto Que tengo que ir nadando Nueva Orleans No puedo borrar la tragedia Pero puedo castigar A los responsables Por ahí podemos entrar Eso me gusta Blaskovit Ah, me he tirado sin granadas Toma Parece que tengo que buscar Un atajo Sí, pero antes tenemos que cargar Nuestro Suf Bunker Blunker Bunker Vamos, esto El láser Worker Freaker Breaker Freaker Worker Y una buena carga De chufla Ahí Bien, eléctrico Vale Sí Oye, he tenido un cargador aquí A ver Tengo que buscar un sitio Por el que pasar Pues ¿Qué te parece este? A mí me gusta Venga Modo sombra A ver cuánto aguanto Se admiten apuestas Por aquí no hay nadie Esto es todo para mí Vale Que tenemos ahí Mejora para arma Acabamos de pillar Otra mejora para arma Pues vamos a mejorar Vamos a mejorar Esta es buenísima Es muy buena Me ha gustado muchísimo Le vamos a poner Si le metemos la culata Mejora la empuñadura Y empuñadura de fusil Lo que prácticamente Elimina el retroceso Yo no he notado mucho El retroceso La verdad Cargador de muelle Mantén pulsado el gatillo Para cargar y disparar Hasta tres granadas seguidas Es muy fuerte esto Yo creo que tal y como está Está bastante petada O sea Podemos invertir A ver Mira telescópica No Podemos invertir en Granada de mano Venga Granada de mano Vamos a Vamos a aumentar Las odiadas Y granadas Que me han hecho La vida imposible Hasta llegar hasta aquí Granada de fragmentación Vale Al lanzar la granada de fragmentación Se romperá Un fragmento metálico De alta velocidad Que destrozará La piel y los huesos De los enemigos más cercanos Un día Se lanza la granada Un incendio En la zona amplia Y todos los que se encuentren Dentro de su radiación Sufrirán daños Esto me gusta Sobre todo Por cerrar una zona Electromagnética Un pulso electrónico Cuando se lanza Lo desactive Todos los aparatos electrónicos Que se encuentren Dentro de su radio Hombre Esta también podría ser Muy buena para los robots Pero Y esta para la gente Y esto Pues para Misto Tanto robots Como personas Venga pues esto Si Lo desbloqueo Me desbloqueo aquí La granada de fragmentación Me la subo a la potencia Pilla muni Pilla muni ¿Qué oigo? Ah Vale Hacha Más batería Pues el modo sigilo Se va a la mierda Aquí Ya te digo Míralo Vais a pillar Muy fuerte Ah Diría que al perro También le embestía Se ve que no ¿Dónde está el Hell Commandant? Te pillé Tiene que haber otro Mierda Mierda Ah Como he fallado Eso Ah Se ha quedado Atascado En el muro Maldición Como duele eso Cuando se te queda Y atascado En un sitio Me iba a meter ya Ahí a la derecha Luego por la sala Intentar recuperarme Un poco Antes de seguir Limpiando la zona Pero oye Vamos a cambiar Un poco la estrategia Demasiado ¿No? Vale Me ha chuflado Mucho el escudo Creo que la otra Era bastante Más Parece que tengo Que buscar Un atajo Sí Tenemos que buscar Un atajo Y necesitamos Escudo y todo Vale Vamos a intentar Hacerlo ahora Un poquito más Rapidito Ok Ya sé Que necesito 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 Equipamiento Especializado En decoración De interiores A ver Cámbiame esto Ya era Va a ser la última Vale Perfecto Ahora Necesito 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 Esto Y necesito Doble de esto Ah Que sí que puedo Hacer el modo Sombra Vale 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 Luego ya Farmeamos Otra vez Lo de abajo Si es que lo Conseguimos Cruzar el Gran Vestíbulo Por aquí Hay un chucho Mirale Hay un comandante Ah ¿Por qué Ha tardado tanto En lanzar el hacha? Vale Necesitamos otro Me persigue un perro Recarga Tenemos que pillar Al otro A ver Tengo un hacha Una de granadas Quiero destrozarte Ahí Ariete Ah Ya le tengo Ok Ok Me toca No Este no era buen sitio Ahí Recarga Guay Ahí tengo Un botiquín No 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 I Can I I I I I I Parece que está limpio Vamos a conectar la grúa Ah no, antes de conectar la grúa Dale, dale Dale una supercarga, ah que guay No hace falta equipar el arma para poder recargar Vale, pues venga Vale, The Star Spangly Daily Vale, pues ahí lo tenéis para leerlo ¿Vale? Primera parte, segunda parte Salimos No, salimos de aquí Vamos a la grúa Vamos a la grúa Que era por aquí He roto el cristal A ver, dale Activar la grúa ¿Qué es lo que está haciendo? Yo no lo veo William, avanzamos desde la torre Minas desactivadas Fergus va explorando por delante Acaba de tener una gran pelea con los nazis Y ha salido con vida por los pelos William William No sé si esto es normal Pero Creo que el embarazo hace que me sienta un poco Ya sabes Excitado Oh cielos ¿Estáis escuchando todos esta frecuencia? ¿Sí? 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 ¡Exauce! ¡No! ¡Mierda! ¿Y entonces ahí? ¿Cómo lo hago? ¿Y no puedo subir por ahí? Pues tendré que bajar, ¿verdad? Salir de la rotonda ¿Cómo que salir de la rotonda? ¡Oh! Te veo ¿Sabes qué? Venga Peleemos Vamos ahí Frente a frente Tú y yo ¡What a God! Creo que no ha sido muy inteligente Vale, necesito ahora otra cosa Necesito esto Perfect Y necesito doble De esto Vale, he fallado un montón ahí Yo no sé cómo lo he muerto O sea ¡Wow! 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 ¡Chiqui! Tendré que abrirme Paso por las malas Iba yo todo emocionado Hacer algo ahí Todo bonito Pero nada Me ha roto eso Da igual Tenemos esto para farmear Vale, me lo llevo ¿Qué? ¡Jota con un telebostro! ¡Oh! ¡Wow! Pedazo de ilustración O sea, esto Esto sí Esto sí Toba Ey, fotito Fotito que te llevas Qué guapo Qué guapísimo El taller está guapísimo Vale, a tope A tope A tope Tengo Tengo granadas Tengo los hachas Vamos allá También podíamos Había un panel ahí abajo Que lo podíamos Que lo he visto Que lo podíamos haber disuelto Con el láser Pero qué demonios O sea Me habéis llevado Por el modo sombra Y ahora ya no hay modo sombra Posible Ah Que era como un alijo Secreto Y ya está Ya ni más Vale Coño ¿Y esto? Pues creía que era por ahí Creo que habíamos visto un cargador ¿No? ¿Dónde está el cargador? Me suena a haber visto un cargador Por aquí No, a ver Que para explorar Bueno, pues estaría muy atrás Y no voy a volver tan atrás Para pillar el cargador No Esto no es lo que quiero Lo que quiero es que me cambies A Esto Vamos a probar Con una Que estoy muy acostumbrada A ir con las dos Es que es una pasada Eso de ir con dos armas Y es flipante Vale Pues exploremos Vamos a investigar Ok Por aquí Nada ¿No sube ahí? No, sube ¿Romper la puerta? No lo sé Vale No, no, no Me he equivocado ¿Eh? ¿Puedes recuperar el hacha? No Esa Creo que la he perdido por idiota Pues sí Esta era la manera No disponible No disponible Por aquí No había salida Entonces Mira que he perdido Estoy No lo voy a romper ¿No? No A ver ¿Por dónde vamos? Eh Tutorial A ver Salir de la rotonda Ya ¿Pero cómo salgo? No sé por dónde salir De momento ¿Algo que me esté dejando? Bueno Pues Momento 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 Sintiéndolo mucho De irlo Dejando ya Porque no sé por dónde salir No creo que tarde mucho en encontrarlo Pero ya cuando lo encuentre Volveremos con otro capitulazo De este Wallstain 2 Todo Un clásico Soy Seven Y habéis estado En SpaceMonkeyTV Retransmitiendo Desde muy lejos